¿Qué tal Jonathan? Muy buenas noches. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches. Lick, muy buenas noches. ¿Qué tal Gustavito? Buenas noches, gusto saludarlo. Igualmente. Evelyn y Jennifer, que tengan muy buena noche. Lick, muy buenas noches. ¿Qué tal Mauricio? Muy buenas noches, gusto saludarlo. Igual a Henry. ¿Qué tal Mauricio? Muy buenas noches, gusto saludarlo. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar el conversatorio de esta noche que va a ser sumamente breve. No vamos a impartir clases por las razones que les expondré seguidamente, pero vamos a puntualizar algunas referencias que es básico que ustedes las tengan presentes. En principio, como de costumbre, les presento un saludo muy afectuoso y mis mejores deseos porque ustedes estén bien, porque todos estemos bien, que Dios nos guarde y nos protege y nos libre de esas horribles enfermedades que están surgiendo en el ambiente. Y, bueno, como de qué, ¿sabes? Y, bueno, muy bien, lo que les permite, perdóname, lo que nos permite, si yo les comenté, en la última oportunidad en que conversamos, es decir, el día lunes, que a mí me sorprendía mucho el por qué razón nuestra coordinación es la última que comunica. el calendario de exámenes ¿verdad? y el horario de los mismos e incluso el mismo lunes que yo les dije que tenía una noticia extraoficial no habían sido publicados ¿verdad? inquirimos y no sé si ahorita ya apareció el calendario pero nosotros me refiero a ustedes y yo estamos trabajando en derecho procesal constitucional inauguramos esta etapa de exámenes nuestro examen es justamente en una semana, el 17 en torno a ese punto Ari me formulaba una interrogante sobre si nosotros tenemos clase el día lunes el día lunes es hay un feriado es el 15 de agosto es el feriado de nuestra señora de la asunción es la patrona de guatemala recuerden si ustedes que el la fundación de guatemala ocurrió en el valle de la de la asunción ¿verdad? entonces esa es la fiesta patronal y por esa razón hay un feriado en el departamento en el municipio de guatemala nosotros nosotros no tenemos clase el lunes y aunque hubiesen clases no las íbamos a impartir porque ustedes se examinan el día miércoles yo creo que en el lapso de exámenes no tendremos clase eso se los anuncio desde ya ¿verdad? hay un pedimento de un grupo de alumnos de la sección H y de la sección B con los que yo trabajo civil entonces el pedimento de ellos es que durante ese lapso pues no impartiéramos clase porque hay precariedad de tiempo hay tensión y tendríamos que dar clase entre fechas de examen entonces no impartiremos clase yo les deseo lo mejor pero quiero puntualizar entonces mi querida Ari está establecido que el lunes no hay actividad gracias licenciado muy amable muy bien entonces les quiero señalar enfáticamente lo siguiente el examen está basado en el cuestionario que se les transfirió el día lunes no recuerdo cuántas preguntas tiene pero de esas tomaré 15 creo que 32 o 33 no recuerdo 26 licenciado 26 perdónenme si es que se me confunden con las de civil entonces son 26 muchas gracias reina muy fina entonces de ahí voy a tomar 15 para redactar la prueba yo les quiero pedir un favor muy especial para que lo tengan en cuenta porque se han suscitado algunos inconvenientes pocos verdad uno o dos pero no quisiera que ocurriera nuevamente fíjense que la duración del examen creo que es de 50 minutos verdad el examen dura 50 minutos el examen dura 50 minutos y es una prueba de selección múltiple no creo yo que ofrezca mucho problema entonces antes de que el examen concluya por lo menos un minuto se debe remitir la prueba porque recuérdense que estamos trabajando con una máquina verdad entonces si no se remite no llega y no lo calificaremos en pasada oportunidad asumimos alguna actitud de flexibilidad bajo el señalamiento de que eso ya no debía ocurrir algunas personas hasta formularon alguna algún pedimento que no prosperó por supuesto ante la coordinación porque dicen yo tengo una captura de pantalla yo si lo remití pero existe un mecanismo para establecer en qué hora se remite miren yo no quiero que tomen esto como una amenaza ni como una admonición sino como un pedimento racional el examen debe enviarse antes de que el tiempo concluya porque no es una relación presencial sino es una relación digital verdad entonces la máquina ya no lo remite ya no lo envía verdad y nosotros no lo recibimos no es una conducta policíaca ni draconiana ustedes saben que nuestra relación ha sido muy buena y si espero que siga por fin entonces les pido por favor que el examen se remita por lo menos segundos antes pero para que estén tranquilos envíenlo un minuto antes vamos a dar unos 55 minutos mejor para que a los 50 lo tengan ustedes ya listo y lo remitan antes esa es la segunda observación que les estoy formulando a título de pedimento la tercera circunstancia se refiere a la clave enlace o mecanismo para acceder a la plataforma verdad ya la tienen ustedes porque es con la que ingresan a Classroom pero de todas maneras en este momento doña Sonia se los va a estar enviando para que ustedes lo tengan en cuenta verdad esa es y otro detalle es ellos ingresan con su correo ¿verdad? el correo institucional tiene tres muy bien muy bien muy bien ingresan con su correo institucional si utilizan otro correo no van a poder ingresar así es que hay que tener en cuenta eso por favor para que no haya problema nosotros no lo hemos tenido gracias a Dios ni quiero tenerlos quiero que nuestra relación sea siempre así fructífera positiva amable atenta con mi vida civilizada entonces esos son los tres experimentos que les formulo en principio que tengan en cuenta que el examen es a las 19 horas del día 17 y ustedes ingresarán con su correo institucional y el examen la verdad está planificado para que se resuelva en 30 minutos pero fijamos en cuenta pero estoy pidiendo que se adicionen unos 5 más para que no haya problema alguno con la remisión de la prueba para que después no haya ninguna dificultad sino que se envíe y que no haya ninguna limitación para dar obstáculo por parte de la estructura digital por parte de la plataforma y luego que la clave acceso código como el que se ingresa es como el que ustedes se incorporan a Classroom pero de todas maneras en unos minutos creo que ya o en unos minutos se los estarán ya estuvo ya ya se lo emitieron nuevamente para que ustedes lo tengan en cuenta así es que deseo lo mejor que estudien bastante y que obtengan los mejores resultados no solo en esta clase sino en todas que Dios los bendiga pero si hay alguna pregunta por favor formulenme o o ¡Gracias!